y en la mierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Han? Verás montela. Gracias. Que la... Gracias. Oh, what's that? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias que la frontera es más directa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!